Muchas gracias, Arie. Aparte de los dos carnales también, por un año más. ¡Vamos a la Bontega! Hola, hola amigos nuestros, los saluda su amigo y conductor Javier de la Torre desde nuestro hermoso y mágico Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Mi gente, ya nos encontramos a 4 de agosto del 2021 y en este día vamos a felicitar a una de las personas que nos sigue bastante aquí en Facebook y en YouTube al buen amigo Barnita Fuentes que se encuentra por allá en Houston, Texas y está de manteles largos celebrando un año más de vida. Y el día de ayer me mandó un mensajito su señora madre, la señora Alberta Fuentes y nos dice que lo quiere mucho. Le desea muchas bendiciones y lo está felicitando hoy por ser el día de su cumpleaños. También le mandan las felicitaciones enormes sus hermanas Ilsa Fuentes, Alexa Fuentes, su sobrina Yailine Moreno que también se acordó de su cumpleaños y lo está felicitando con todo el cariño del mundo. Por acá también se reporta su hijo Cristiano Giovanni, que lo quiere mucho y le desea muchas felicidades hoy que es su cumpleaños. Mi gente, esas son las felicitaciones de parte de su mamá, por supuesto, sus hermanas, su sobrina y claro su hijo que hoy se acordaron que estaba de manteles largos y le están deseando lo mejor de la vida por ser hoy el día de su santo. Amigos, también nosotros el canal Cowboy Palabanda le mandamos un fuerte abrazo a la distancia viejón a pasársela, muy bonito, a destapar por ahí las coronas para brindar por la dicha y la felicidad de nuestro amigo Parnita Fuentes, para que siga cumpliendo muchos pero muchísimos años más y nos siga aquí en Facebook y en YouTube, por supuesto. Amigos nuestros, el saludo viaja hasta Houston, Texas, desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Acuérdense, esto es Cowboy Palabanda. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Y quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y para venirte a cantar, hoy la música del cielo Con castines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar